Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Víctor Huerta, subdirector del Colegio Rose Santa María, que está próximo a celebrar su aniversario. Profesor Huertas, ¿qué nos puede contar acerca de las actividades de este mes? Sí, efectivamente, estamos cumpliendo 84 años de vida institucional. Los invitamos a los padres de familia, a las exalumnas a que nos acompañen en las actividades que estamos programando con este motivo. Por ejemplo, quisiéramos contar con su presencia el día sábado, el día sábado 20, para la actividad ProFondo. De todas maneras, necesitamos medios económicos para afrontar, por ejemplo, en los casos de premiación, para atender a los invitados. Necesitamos el apoyo, necesitamos el apoyo, en este caso, de las exalumnas y los padres de familia. Entonces, un llamado a ellos, ¿no? Efectivamente, es un llamado a todos los que pudieran acompañarnos el día sábado en la actividad ProFondos que estamos programando. De igual manera, hay otros días, por ejemplo, el día lunes 22, tenemos misa tanto en la mañana como en la tarde. Si pudiera, bienvenidos. El martes 23, tenemos actividad deportiva. También las chicas van a estar acá muy concentradas con la actividad deportiva en ambos turnos. Las mismas exalumnas, por lo que acabo de ver su comunicado, también están propiciando una reunión exclusivamente para las exalumnas el día 30. Después de su actividad, tienen programado su almuerzo de confraternidad. Entonces, casos como esa es un bonito momento para reencontrarse y de partir en gratos momentos. Gracias, profesor.